Y cortamos el informe del Tigre porque la actualidad manda y la actualidad nos dice que el bus de River Plate desde la plataforma del aeropuerto de Biru Biru está llegando a su hotel. Nos narra la llegada de River Santiago Rosado. Está llamando, está llamando, está llamando. Está llamando. Ahí vemos el bus de River Plate, la delegación del equipo millonario dirigido ahora por el señor Martín de Michelis, líder del fútbol argentino y que no gana hace varios años, desde el año 70 en la ciudad de La Paz. 53 años sin ganar. No ganó ni en La Paz ni en Oruro, también fue a jugar contra San José, no consiguió victoria. Ahí vemos la llegada precisamente de River Plate. Santiago, te escuchamos. Así es compañeros, ahí ingresan los dos buses que trasladan a la delegación completa de River Plate, cuerpo técnico, utilería y jugadores. Muchas expectativas y cada vez llegan más hinchas. Algunos que permanecían en el aeropuerto de Biruido ya están presentes acá. Comienzan los cánticos también. Acá avisaron que los jugadores vendrían a saludar a los hinchas, así que esperemos tenerlos de cerca. Y bueno, un plantel en cuanto a lo futbolístico que tiene la baja muy sentida del uruguayo Nicolás de la Cruz, que salió lesionado en la pasada victoria del domingo ante Unión de Santa Fe. Y fue preservado el único ausente en esta convocatoria. Muy buena la expectativa de los hinchas, no diría argentinos, sino la mayor parte hinchas bolivianos, pero que son fanáticos de River Plate. Muchos jóvenes también. Recordemos que en la última década River tuvo casi supremacía a nivel continental con Marcelo Gallardo como técnico. Y el cambio de entrenador le vino bastante bien porque los resultados son realmente buenos. Solo han perdido un juego en lo que va de la temporada. Vienen de ganar cinco partidos de manera consecutiva y sin recibir ni un solo gol en contra. Además, vienen de hacer su mejor encuentro del año, lo dijo el mismo Martín de Michelis en la victoria 1 a 0 ante Unión. Más allá de lo estrecho del resultado, el desempeño fue para él y también para la prensa argentina de lo más fluido que ha tenido este inicio todavía de corto ciclo de Martín de Michelis a cargo del conjunto de River Plate. Ahí algunos de los jugadores tímidamente saludan a los aficionados que están apostados cerca al hotel en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. Muy próximo al aeropuerto de Virubiru, donde pernoctará el conjunto River Plate antes de viajar a la ciudad de La Paz el día de mañana para jugar ante el cuadro de Biestromes. Van saliendo los jugadores. Vuelvo contigo, Santiago. Así es, ahí ya vemos a algunos de los jugadores de River Plate. Agustín Palavecino, que saluda a la gente. También está Andrés Herrera. Ahí vemos a González Pires, Elías Gómez, Enzo Díaz. Son los primeros jugadores del primer plantel de River que ya bajan. Y bueno, como bien decía en el inicio de este contacto, que van a venir a saludar a algunos jugadores. Se espera a los referentes Enzo Pérez, de los jugadores más pedidos por el público de River. Al igual que el delantero que a poco hace olvidar los goles y la ausencia de Julián Álvarez, que es Lucas Beltrán. Producto de las inferiores de River, que está dando mucho que hablar y que también ya levantó la mirada de Italia. Y podría ser convocado para la zurra. Así que bueno, atentos a lo que puede ser el rendimiento de Lucas Beltrán. Pero siguen saliendo los jugadores y esperemos poder tener contacto con ellos y también poder conversar con algunas de las grandes figuras de River Plate. Van saliendo más jugadores de la delegación del equipo millonario. Algunos se van a acercar a saludar a la gente que los recibe en Santa Cruz. Santiago, contigo. Vemos a Rondón, el venezolano de las nuevas grandes figuras del equipo argentino. Que con Venezuela le marcó cinco goles en los últimos dos partidos a la selección boliviana. Bien, miembros de la delegación. Estaba por ahí Agustín Palavecino, que podría ser el reemplazante de Nico de la Cruz, que salió lesionado en el último partido. Ha venido toda la plana mayor titular, todos los que están disponibles para Martín de Michelis del primer plantel. Un equipo que es bastante joven, con un promedio de 24 y poquito más años de edad, que se renueva permanentemente. Porque las figuras que destacan terminan saliendo, las últimas Julián Álvarez, Elzo Fernández también. Y ahí están los hinchas recibiendo ese baño de cariño de parte de los jugadores del conjunto de River Plate. Mientras observamos a las figuras de River Plate compartiendo con sus hinchas en las afueras del hotel de concentración en vivo, andamos a los detallitos de lo que mostrábamos hace un ratito la campaña de River Plate jugando en la ciudad de La Paz. Por ejemplo, en el año 82 perdieron ante Di Estrongues, pero ese partido Estrongues lo perdió por mesa, por una mala habilitación del defensor paraguayo Valdino Palacios. Luego en el 91 carrieron por goleada ante Bolívar 1 a 4. En aquel partido el técnico de River era Daniel Pasarela y jugó como titular aquel juego en el estadio Hernando Siles, Ramiro Castillo, que también formó parte de la historia de este equipo de River Plate, al igual que Milton Melga. Vemos ahí a Demichelis, el entrenador, el joven entrenador de River, que por ahora le está yendo de maravilla, reemplazando a Marcelo Gallardo. Sí, al comienzo un poquito de dudas sobre el estilo de juego. Santiago, vamos. Demichelis, que debutó en River de la mano del ingeniero Pellegrini. Jugó como lateral. Su primer partido con River lo jugó de lateral, no lo jugó de central. Aquí ya lo vemos al último jugador que está dando los autógrafos, es Enzo Díaz, el lateral izquierdo, uno de los últimos en llegar esta temporada a River Plate, que se afianzó como lateral izquierdo titular, había llegado como marcador central. Bueno, ahí vemos a Enzo Díaz, pero todos los jugadores se hicieron presentes acá para poder tener este vínculo previo a su concentración con el hincha de River. Muchos hinchas cada vez más y quedan muy contentos porque pudieron sacarse fotos, las famosas selfies. Acá el campeón del mundo, Franco Armani, el primer campeón del mundo en pisar tierras bolivianas, también estuvo muy de cerca con la gente. Una fiesta es lo que se vive acá en los alrededores del hotel, queridos Ernestos. Bien, Santiago, excelente trabajo, no es fácil, hay mucha gente alrededor del hotel, condiciones no muy buenas, pero hemos transmitido en vivo así el arribo del rival, del gran rival del Tigre en el debut de ambos, mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Hernando Siles. ¡Suscríbete!